La Balada del Agua del Mar 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 Nos planteará el coro de madria en un reto Fusion como la fuerza. Esta calia es la place ferry de gente, ésta está beba' en la ciudad de Madrid para la vida de Mad neighbourhood. Vamos a darle un aplauso a esas valientes. ¡Amor y Amor, Amor! La Lucía, mi tierra, yo soy de su Yo soy de su La Lucía, mi tierra, yo soy de su Soy andar, me gusta el mundo con quien creer Y llegarás que va a su Y llegarás que va a su Y llegarás a mi pueblo, mi hermano, mi madre Aquí nacieron mis padres Y nacieron mis amores Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mis costumbres son esas Y yo la quiero perder ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y ahora para terminar vamos a cantar la plegaria del ritmo. ¡Gracias!